Una vez más, la redacción de Veristation se viste de gala, o algo así, para presentar sus candidatos a Juego del Año. Con tantos y tan buenos postulantes, el galardón de este 2019 ha estado muy pero que muy reñido. Así que los debates para decidir quién se lleva finalmente el goti, digo, el gato al agua, reflejan lo generoso de este año en cuanto a títulos de calidad. Estos amigos han sido nuestros candidatos a goti 2019. Hola a todos, antes de nada, desearos un gran final de año y un magnífico comienzo de ese 2020 que parece que va a ser apasionante. Muy rápido, mi candidato a Juego del Año es, sin duda la duda, Disco Elysion. Para mí es uno de los mejores juegos de rol de la última década, digno heredero de algunas de las grandes escenas que nos dejó Planescape Torment. Y un juego con una historia, unos personajes, un mundo realmente apasionante. Un auténtico imprescindible para todos los amantes de rol. Un saludo a todos, hasta luego. Este año he decidido elegir Death Stranding para defenderlo como mejor videojuego del año por varios motivos. Ante las primeras dudas que causó esta producción de Kojima Productions, muchos teníamos el miedo a que saliera algo realmente poco profundo en cuanto a sistemas jugables y que se centrará sobre todo en el argumento. Afortunadamente, ha resultado ser una experiencia muy potente tanto a nivel jugable como en lo interactivo y una de las sorpresas ha sido que en su modo online ha conseguido establecer unos vínculos entre jugadores muy muy fructíferos. Muy buenas gente, pues mi juego seleccionado 2019 es Fire Emblem Three Houses. ¿Y por qué? Porque hay waifus, hijos mandos, así que jugad, ligad, disfrutad. Bien, como podéis comprobar, hoy me he vestido de gala para presentar a mi candidato a juego del año, que no es otro que Days Gone. Un título que digamos que ha pasado de puntillas durante este año, ¿no? En muchos lo han visto como un juego de zombies más y no es ni mucho menos eso. Es un título magnífico e indispensable. Tenéis que probarlo porque de verdad os va a sorprender gratamente. Y recordad, nadie se mete con Sanctro. Mi juego del año es Devil May Cry 5. Para mí reúne todas las características para ser considerado un videojuego sobresaliente. Una jugabilidad exquisita, una banda sonora memorable y sobre todo la sensación de que Capcom ha vuelto a demostrar una vez más que se encuentra en un estado de gracia que le permite tratar sus principales franquicias, sus sagas emblema, con una delicadeza y con un acierto que yo pocas veces recordaba. Creo que Devil May Cry 5 se recordará con el tiempo porque todo el mundo que lo juega podría al menos identificar el buen hacer que hay detrás de ese desarrollo. Y para mí es sin duda uno de los mejores juegos de los últimos tiempos, el juego del año. Mi candidato a votar este año es un juego que ha sabido mejorar con cada expansión lanzada. Y no más que otro que Final Fantasy XIV de Shadowbringers, que ha sabido contar una buena historia, ha sabido tener unos buenos protagonistas, un villano que en un principio nadie lo consideraba como tal. Incluso poner personajes del primer juego hace como protagonistas en esta historia. Un muy buen juego, una banda sonora excepcional. Y ha sabido agrandar su jugabilidad de una manera que te sorprende. Yo creo que llegado a este momento del año es indiscutible que el juego de Donnie de Takami Yataki se merece el juego del año. Y si no, desmíntemelo. Pues sí, gestionar recursos, largos paseos, momentos de reflexión. Sí, amigos, yo este año lo tengo clarísimo. El juego es... D... Y Z. ¿Está harto de métodos que requieren un gran esfuerzo físico para prepararse para un apocalipsis zombie? ¿Está cansado de huir y luchar contra enemigos imaginarios? No derroche su escasa fuerza y energía. Le presentamos Resident Evil 2, el simulador de apocalipsis zombie definitivo. Hecho por grandes científicos de la prestigiosa Universidad de Lepe, que han investigado durante años el comportamiento de los infectados y los muertos vivientes para traernos la experiencia más real posible. Llame ahora y conseguirán exclusiva estas alpargatas de andar por casa para estar calentito en las largas sesiones de juego. Resident Evil 2, el goti definitivo. Hola, soy Rubén y por si no me conocíais, pertenezco al departamento de Videomery Station. Para mí, el goti de este año ha sido Luigi's Mansion 3 de Nintendo. Realmente me encantan todas las situaciones en las que nos hemos encontrado a Luigi y a los fantasmas. Me han parecido muy divertidos y me lo he pasado pipa, digamos. Era así una vez dos lobos que huyeron de los Estados Unidos en busca de una nueva vida. Habló, por supuesto, de Life is Strange 2, mi candidato al juego del año. Mi favorito para el goti es Resident Evil 2, el remake. Capcom lo ha vuelto a hacer y nos ha devuelto la magia del original en una versión que no desmerece al mismo. Y ahora que se ha anunciado el 3, creo que está más justificado que nunca que vote al 2. Qué fácil hubiera sido hacer otro juego de espionaje táctico y de sigilo y no dejar lugar a ningún tipo de debate a la hora de elegir el mejor juego del año 2019. Sin embargo, Kojima ha decidido hacer un videojuego peculiar y controvertido que ha creado disparidad de opiniones, pero con una historia y un universo dignos de mejor juego del año como es Death Stranding. Por ser el juego más cañero y estiloso, Devil May Cry 5 no se merecía el goti. Se merecía un smoking sexy style. Solo le faltaba a Dante llamarle a Nero. Voy... Malditos... ¡Ey! ¡Epa! Perdón, que me habéis pillado en pleno, estoy bien. Mi goti de este 2019 es evidentemente World of Warcraft Classic, porque llevamos muchos años esperándolo y Blizzard por fin este mismo año lo trajo de vuelta a la vida y lo trajo justo como lo queríamos, sin cambiar ni un ápice del mismo y conservando todo lo que le hizo maravilloso en 2004. Así que en mi voto para este 2019, mi goti World of Warcraft Classic. Si tuviera que elegir un goti para este año, elegiría a Sekiro. Por dos razones. La primera, porque sé que Salva es muy manco y no se lo pasa, entonces eso para mí ya tiene un puntito a favor. Y la segunda, sobre todo, es porque básicamente es la reinvención de Miyazaki. Miyazaki coge todo lo que funciona en la saga Souls y Bloodborne y hace así. Lo tira como buen creativo y dice, voy a reinventarme, voy a hacer algo nuevo. Y todo ese nuevo es Sekiro. Por esta razón, el juego para mí merece el goti de este año. Pues mi nominado al goti es el título Days Gone. Y ya sea por su historia, por su atrapante mundo abierto o por el simple hecho de que es uno de mis géneros favoritos, estos son los motivos por los que considero que el título debe estar sí o sí en la lista. Pues sí, amigos, The Outer Worlds, no hay excusa para jugar uno de los mejores juegos del año. Un eurete en el Game Pass, ¿qué un eurete? Es una locura jugar este juego, macho. Es el Fallout bien hecho, un Fallout bien hecho. El Fallout, Fallout, que eran buenos juegos. Pues ahora este está hecho mejor, no como Bethesda. Aprendemos, aprendemos. Pues este año me quedo con Star Wars Jedi Fallen Order. Una aventura de acción con cierto toque show y espadas láser. ¿Qué más se puede pedir? Y llega justo a tiempo con The Mandalorian y el episodio 9. Que los books os acompañen. Bueno, emery amigos y emery amigas, mi juego del año es la remasterización de Halo Reach para Xbox One. Gracias a él, Halo The Master Chief Collection es la auténtica biblia de los first person shooters. No hay nada más que decir. Mi juego del año 2019 es The Outer Worlds, debido a que Obsidian Entertainment ha regresado por todo lo alto con un título que nos hace viajar por el espacio y tiene ligeros toques de Fallout New Vegas, que como sabéis es uno de mis juegos favoritos, así que me ha conquistado. Y sin duda el personaje de Parvati es uno de los mejores escritos que he tenido el placer de conocer este año. Así que, Goti, The Outer Worlds. Cuando querías dominar todo sobre este tipo de juegos, llega Sekiro y rompe con todo lo que conocías. Tienes que aprender a jugar de nuevo en un título brillante en todos sus aspectos y que sirva además para culminar una generación prodigiosa como pocas han habido en la industria para un creativo, Hidetaka Miyazaki, Saga Souls, Bloodborne y el que para mí es el juego del año, Sekiro Shadows Die Twice. Muy buenas amigos y amigas de Mary Station, mi Goti 2019 va para Year 5, un juego donde gente hercule, esudrosa y musculosa, mata bichos con motos... Este no, me he equivocado. Con motosierra. ¿A quién no le gusta eso? Así que, señores, señoras, Year 5, Goti 2019. Pero no hablemos de mí, hablad vosotros. ¿Cuál es vuestro Goti 2019? Escribidlo en los comentarios y nos leemos. Y no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita arriba para que os avise de todo contenido visual que subamos al canal. Y bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y... No os empachéis. No os empachéis. ¿風et de Sol? Qué rico. Ciudad de Sol? Cá... Ciudad de Sol. Ciudad de Sol? y apertañika.